No sé el colegio de India, es un colegio módico. A mí me extrañaba, yo me hablaba el otro día y decía, oye, de aquí ya lo carro. Bueno, pues si hoy se ha hecho alguna, se ha hecho fotos y actividades de Carnaval 2021 para Jóvenes, que organiza la Biblioteca Pública del Estado en Celta, Adolfo Suárez y la Casa de la Juventud. Nosotros, pues la consejera de Juventud y Deportes, Lorena Miranda, y el consejero de Educación y Cultura, Carlos Fontomé. Y ya deciros que muchísimas gracias, que este año ha sido diferente a otros años. Hicimos los disfraces y ya sin más dilataciones vamos a pasar a la entrega de premios. En la modalidad, premio, y es Mohamed Inaufar, tercer premio en individual. ¡Aplausos! 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 Y primer premio en la modalidad individual. ¡Nader! ¡Aplausos! 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 Segundo premio en la modalidad de pareja, Tazfich y Aymam. Gracias. Premio en la modalidad de pareja, Ilyas y Mohamed. Bueno, pues muchas gracias por vuestra palabra.